El programa de inclusión, uy, eso es algo... Voces del Autismo es transmitido por Radio Santiago 540 AM, la primera del dial. Siendo las 1 de la tarde con 49 minutos, Radio Santiago 540 AM se escucha en las siguientes provincias. Azoay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Guayas, Manaví, El Oro, Los Ríos y Santa Elena. Nos pueden llamar para cualquier consulta al teléfono 239-6430. 239-6430 si estamos fuera de la provincia del Guayas, anteponer el 04. Bueno, terminamos ahora, tenemos ahora ya el último bloque. Y queremos, pues, que nuestros invitados, nuestros distinguidos invitados, pues, le den un mensaje al público. Doctor Río Frío. Bien, más que mensaje, es una petición. Necesitamos más centros donde se facilite y se eduque a los niños autistas o ásperes o con deficiencia. Yo sospecho que en el sur no hay muchos centros. Yo quise hacer un pedido al señor alcalde, al señor prefecto, al señor presidente. Instituyamos centros de autismo por todo Quito, por todo Guayaquil, por todo Manta. Porque si caemos en cuenta, Guayaquil es una ciudad de algunos millones de personas. Y venir del sur al centro integral autista es un vía cruz de una hora. Cuando hay tráfico son dos horas. Entonces, tenemos que capacitar personal, crear la fortaleza más psicólogos educativos, especialistas, y crear los centros. Y quizás, con la ayuda de la gente que ha hecho maravillas con los centros, vender un modelo gratuitamente para que estos centros se creen en todo el país y en todas las ciudades, en todos los lugares. Gracias, doctor Río Frío. Psicóloga Guayamá, ven dos minutos, por favor. No, pues, agradecerles por la invitación, que es algo muy importante. Y como recomendación para las familias es, obvio, pedir ayuda cuando sientan que hay una dificultad en su hijo. Ante el primer signo que veamos que no está algo bien, porque todo corazón de madre salta a la luz y se vuelca cuando sienten que sus hijos no están bien en su desarrollo, a pedir ayuda. Pueden hacerlo, pues, obvio, primero a un médico, si no al Instituto de Neurociencia, si es que es algo, una institución pública en la parte de salud, o buscar lugares de ayuda. En nuestra ciudad con la que contamos esta línea, pues, está, pues, obvio, Fundación Comunicar, el Centro de Quiroterapia. Nosotros, como Centro ISAC, que estamos especializados en esto, la ayuda que apretamos es fundamental, pues, ¿no? Eso es lo importante. Ok. Para el próximo programa tenemos a una invitada especial, y es la ingeniera Marta Moreno. Ella es madre de un joven autista y nos vendrá a enriquecernos con su experiencia. El tema del próximo programa es Apoyo Psicoeducativo para Niños con Autismo. Bueno, ahora sí me toca ya terminar el programa, agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad brindada. También agradezco al profesor Vicente Río Frío, catedrático universitario, gracias por su asistencia, y también agradezco a la psicóloga Vanessa Guayamave por estar con nosotros, que, por cierto, también nos va a acompañar el próximo programa. También agradezco la ayuda en los controles de Christian Burgos y quisiera aprovechar y expresar una frase positiva para toda la familia autista del Ecuador que nos está escuchando. Fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar. El autor de esta frase es el señor Tom Clemson. Y nos queremos despedirnos también con una frase dicha por un santo de la iglesia católica. Dios proveerá lo que le parezca mejor para nosotros. Esta frase fue dicha por San Ignacio de Loyola. Voces del Autismo llega a su final. Señoras y señores, muchas gracias y que Dios los bendiga.